Las cenizas de Stephen Hillenburg, creador de Bob Esponja, fueron arrojadas al mar de acuerdo con su última voluntad. La esclerosis lateral amiotrófica Las cenizas de Stephen Hillenburg fueron lanzadas al mar cerca de la costa de Los Ángeles. En 1996 Stephen Hillenburg se integró como guionista y director creativo de La Vida Moderna de Rocco, caricatura de Nickelodeon. Cuando esta serie llegó a su fin, se encargó de desarrollar la idea que tenía sobre personajes marinos y en 1998 mostró el piloto de Bob Esponja. El nombre original era Spongeboy, en inglés, pero como ya estaba registrado, decidió modificarse a Spongebob y Nickelodeon estrenó la serie en Estados Unidos el 1 de mayo de 1999. Además de la serie, Stephen Hillenburg escribió las dos películas de Bob Esponja, estrenadas en 2004 y 2015. En esta nota